Varias actividades lo esperan a partir de este fin de semana y hasta el próximo 25 de febrero en la Expo PZ 2013. Cientos de costarricenses se reunirán en el pueblo peseteño para disfrutar de estas concorridas actividades. Estamos muy contentos, 10 días de fiestas, de verdad que esperamos el apoyo y la participación de todos los generaleños y por supuesto de muchos visitantes de otros cantones que sabemos que van a estar con nosotros. Hoy el reinado vamos a tener la parte deportiva, vamos a tener por supuesto la parte de la ganadería, exposiciones, exhibiciones y demás, por supuesto el tope y todo es una gama amplísima de actividades que esperamos en Dios que puedan disfrutar la familia generaleña y demás. La belleza también está bien representada en estos festejos. Este fin de semana se realizó la elección de la reina de este año. Significa mucho y las voy a representar con mucho orgullo. ¿Invitar a la gente para que se vengan las actividades a Pérez Celedón, a todo el país? Claro que sí, todos cordialmente invitados a disfrutar de estas bellas fiestas y a disfrutar y compartir con la gente de Pérez Celedón, que son pura vida. Pero las señoras también engalanaron el reinado porque por primera vez se eligió a la señora Expo PZ. Ha sido una gran experiencia que me ha permitido no solo conocer grandes compañeras, sino que me ha permitido conocer también. Para este domingo se espera una gran aglomeración de personas, pues se llevará a cabo a partir del mediodía el tope. Artistas nacionales también sonarán durante la semana de estos festejos.